La guitarra, un chiquillo muy bonito, encallado, hombre. El internacional. Pedro Fuentealba, un aplauso, chiquillos. Atrás en el bajo, mira, chiquitito, ni se ve el gombre. El jefe, el jefe. Y él el que lo hace es un barro. El jefe. Tommy, 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 Tommy. Ignacio Fuentealba, chiquillos. Mi querido Tommy. Oye, por allá. Oye, un músico de excelencia. Alejandro, por allá, chiquillos. Oye, en la trompeta. Mi compadre, mi compadre, en la trompeta. Chino, chinito, chinito. Todos le decimos chino, no sé por qué dicen chino. Oye, en las congas, dándole el sabor por allá también. Felipe, un aplauso para él. Oye, en los tarritos, en la batería. El que rompe los paños. Jaime Martínez. En el Guido. Un amigo mío de muchos años. No es el hermano de una atrás. Luis Martínez. Y en el saxo, el jefe. El jefe de todos. Este es jefe de jefes. A veces, a veces, a veces no. Víctor Donoso, chiquillos. Un aplauso para él. Y en la voz. Este sí que es internacional. Toca en todos lados, canta en todos lados. Le hace de todo. Rodrigo, cantando la voz. Principal de la gajarra. Ya, chiquillos. Se viene el último tres temitas. Vamos a gozar. A bailar. ¿Puedo? Gracias.